¡Wow! ¡Puedes verme! ¿Qué es eso? ¡Happi! ¡Happi caballo, vallo, que es diversión, ese soy yo! ¡Y su plan es divertirte a ti! ¡Happi! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Johnny VFX En esta nueva sección VFX en el tiempo Es el momento de esta maravillosa serie ¡Happi! Es una serie de acción Con humor negro Y de mucha, pero mucha acción Al estilo de las series De los 80, 90 Y tiene como protagonista A un ex policía y su amigo imaginario Hecho totalmente Por computadora ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el video No olvides darle me gusta Y suscribirlo Y compartirlo con tus amigos Esto ha sido Johnny VFX Y nos vemos en el próximo capítulo Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!